Las botas vaqueras son una pieza clave en el armario de toda mujer moderna y elegante. Combinarlas con vestidos puede ser una elección audaz y sofisticada para crear outfits que resalten tu estilo único y casual. En este nuevo vídeo exploraremos diferentes formas de llevar esta tendencia de manera versátil y chic, brindando una guía completa para que te sientas confiada y a la moda en cualquier ocasión. 1. Botas vaqueras. Las botas vaqueras se han convertido en un símbolo de estilo atemporal y versatilidad. Su diseño clásico pero moderno las hace ideales para transformar cualquier conjunto. Desde modelos ajustados hasta los más holgados, las botas vaqueras ofrecen un abanico de posibilidades para crear luces elegantes y trendy. Las botas vaqueras añaden una dosis de fino estilo a cualquier outfit. Su versatilidad permite combinarlas con diferentes tipos de vestidos, desde los más formales hasta los más casuales. 2. Desde las clásicas hasta las de taco alto o las de estilo más campero, las botas vaqueras vienen en una amplia gama de estilos y colores que se adaptan a diversos looks convirtiéndolo en un elemento clave para la mujer moderna y a la moda. 3. Elegancia canzual con vestidos y botas vaqueras. Combina la feminidad del vestido con la rusticidad de las botas vaqueras para crear un equilibrio entre lo casual y lo refinado. Los vestidos con telas fluidas y sueltas se complementan perfectamente con las botas vaqueras más ajustadas. Esto crea un look elegante y casual a la vez. Esta combinación permite destacar la silueta femenina y añadir un toque trendy al conjunto. Los vestidos estampados, ya sea floral, animal print o geométrico se convierten en una elección ideal para lucir con tus botas vaqueras favoritas. La combinación agrega un estilo audaz y moderno a tu outfit. 4. Elegancia urbana con botas vaqueras. Los vestidos mini, junto con las botas vaqueras, son una combinación que irradia una vibra. Logra un look chic y trendy que destaca entre la multitud. Los vestidos mini aportan una dosis de juventud y frescura al outfit. Al combinarlos con botas vaqueras, creas una imagen moderna y casual, perfecta para divertidas ocasiones desde salidas informales hasta eventos semiformales. Para un toque adicional de estilo, considera agregar una campera de cuero o cuerina o un abrigo largo. Estas capas realizarán la elegancia del conjunto, permitiéndote jugar con texturas y colores para lograr un look único. 5. Elegancia sofisticada con botas vaqueras. Los vestidos midi son una opción excelente para lograr looks elegantes y sofisticados que se mezclan a la perfección con el vestido western de la botas vaqueras. Logra un equilibrio entre lo refinado y lo casual. Los vestidos midi ofrecen una silueta favorecedora que se complementa con la longitud y el estilo de las botas vaqueras. Esta combinación es perfecta para eventos más formales o salidas en las que desees lucir elegante y moderna. Las botas vaqueras vienen en diversos largos, desde modelos que llegan hasta la pantorrilla, hasta otros que superan la rodilla. Proba con distintos estilos para descubrir cuál se adapta mejor a tu vestido midi y resalta tu estilo personal. 6. Elegancia bohemia con botas vaqueras. Los vestidos largos junto con las botas vaqueras pueden crear un estilo bohemio y casual que destaque tu personalidad creativa y moderna. 7. Los vestidos largos brindan una sensación relajada y bohemia al conjunto. Al combinarlos con botas vaqueras logras un equilibrio entre lo chic y lo informal, perfecto para eventos al aire libre o para un día casual con amigos. Los sombreros de la ancha, los collares largos y los pañuelos son complementos ideales para este look. Aportan un toque adicional de sofisticación y originalidad a tu outfit. Las botas vaqueras son una pieza versátil y moderna que combinadas con los vestidos de diferentes largos y estilos, te permiten crear outfits elegantes y casuales para cualquier ocasión. Experimente con distintas combinaciones y descubre como esta tendencia puede resaltar tu feminidad y estilo único, manteniéndote siempre a la vanguardia de la moda. Con estos consejos vas a estar lista para lucir trendy y sofisticada en cualquier momento. Agregando tu toque personal a cada outfit con esta combinación única de botas vaqueras y vestido. Me encantaría que me cuentes en comentarios cómo usas tus botas vaqueras y qué vestido preferís para usarlas. Nos vemos en el próximo vídeo.